Del 26 al 31 de agosto en las instalaciones de la Universidad de Cuenca se lleva a cabo el curso internacional de fútbol formativo con la idea de capacitar a los diferentes entrenadores profesionales y estudiantes vinculados a formar a los futuros futbolistas ecuatorianos. El curso está enfocado a lo que es el fútbol formativo y también pues tocar algunos temas de lo que es las nuevas tendencias del fútbol actual a nivel profesional, lo que es planificación de entrenamiento y bueno en ese sentido está el curso. La acogida que ha presentado hasta el momento este curso de formación futbolística ha sido gratificante, así lo ratifica Juan Pablo Molina. Hemos superado las expectativas que teníamos no tanto en el número, a pesar que es un número bastante grande de asistentes, pero la mayor expectativa es en cuanto a la participación de varios entrenadores de otros países, de todo lo que es Sudamérica, incluso Centroamérica y asistentes del extranjero. Siete expositores extranjeros y ocho nacionales son los encargados de impartir conocimientos a los diferentes participantes, entre ellos la expositora Jimena Rojas de Costa Rica, especializada en fútbol femenino. Venimos a compartir un poquito la vivencia que hemos tenido nosotros a nivel internacional como entrenadores de fútbol. Parte digamos del curso busca la formación integral y bueno a nivel nacional e internacional el fútbol femenino está tomando mucha fuerza. Otro de los expositores extranjeros es Mauricio Sánchez de Colombia, quien impartirá conocimientos sobre la importancia del cuidado deportivo desde edades tempranas. Era que también los ecuatorianos tuviesen la posibilidad de observar ese desarrollo dentro de la parte a nivel formativa y de esa forma ser el fútbol más grande en Latinoamérica. Edades bien primordiales donde se debe tener un desarrollo y un conocimiento específico dentro del tema del fútbol y su caracterización para luego obtener un alto nivel.